no no hacemos envios del extranjero listo empecé el vídeo con eso así que ya de por sí ya no pueden ir a preguntar eso porque lo dije al principio del vídeo muy bien y a concha tu madre a que esto me dolió tenía eso hace rato como sea hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en exodia manifiestate estamos aquí en la exodia house link abajo en la descripción tenemos un unboxing de genesis impact yo voy a abrir dos en inglés porque yo soy del lado gringo del lado gringo del lado del inglés yo ya no hayan bilingüe pero del guadwea disco hoyo hayan brillando gracias a bacán por sus mejores traducciones cuando son pesos y roger va a venir dos cajas en español es porque soy negro exacto sí ya como sea hoy vamos a buscar las colectos raras ojalá no salgan tenemos por ejemplo el unicornio que creo que el más caro las colectos raras es una reedición de cartas que ya han salido en otras ediciones pero vienen con una textura como más bueno se ve como una textura diferente obviamente en el vídeo no la van a poder sentirse que sale pero tiene un brillo distinto es algo tiene un brillo como distinto también las cartas más caras de esta edición vendrían siendo el drayton nova que joda me está ayudando tenemos el meteoris drayton que ahí roger va a ir poniendo las imágenes con la puerta de la edición el drayton meteoris draco draconis bueno drayton meteoris draconis y la otra máscada con él a la evidente ya bueno ahí el rey va a colocar la 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 carta y yo la verdad no sé mucho lo voy a dar por computadora en realidad tampoco sé mucho así que la verdad va a ser una sorpresa para nosotros mismos que no hemos visto un boxing de esta edición exacto sí así que la idea para mí todo es nuevo y bueno vamos a tirar el dado para ver quién parte que baje la cámara ahí eso sirve para iniciar esa actividad perfecta y actuar más alto cierto rocket mayor cierto mayor elige y añadidos 101 en inglés que vamos allá Bien, comencemos, vamos a abrir la cajita rápidamente y si sale algo caro, Judas nos va a ir diciendo porque Judas es un experto en esta edición. Es muy confiable, aunque se llame Judas. Sé que un día nos va a atricionar y nos preguntaremos por qué, pero da lo mismo. Muy bien, chicos, primera caja. Vamos allá. Genesis Impact. Vamos allá. Caiba. Se lo vas para Roman. Ya, vamos allá. Nightmare Phoenix. Bueno, la mejor de la edición es. Drytron Beta. Ya. Drytron. Ya, qué buena impresión, sí. Esta carta ahí. Oh, Magistus. Magistus. Son tres los adjetivos, ¿no? Magistus, las Epic Twins y los Drytron. Sí. Por cierto, recuerden que esto es una muy buena re-inspección. Otra excelente re-inspección de la caja. Recuerden, chicos, que esto es un desafío, a ver quién saca las cartas más caras. Sí, el ganador se lo queda todo. Nightmare Phoenix. O sea, Nightmare Unicornio. Nightmare. Vamos. Ya. Oh. No es Collector. No, no es Collector. Pero vale de pene, no vale mucho. Lástima. Pero no, está bien, está bien, está bien. Vale, tres dólares. Qué más. Oh. Oh. Backpack Security. Oh, ok. Interesante. Pero es una ultra. El payaso. Ya, otra vez. Mira, otro detrás, Paul. Ya. Magistus. Oh. Oh. Drytron Pain. Nightmare Unicorn. Eso está bueno, bueno. Rick, lo nadien está instalando la caja. Sí. Siverse. Gadget. Mira para el gadget. Oye, de hecho nos sirve en el mazo. Uh. Me gustó como Rick puso la tensión. Poneme esta. Grifo. Ya. Ya. El cosito invocado. Un clés. Yo que va. Ah. Así lo hace el rama, bueno. Se nota que no funciona. No, realmente funciona. Y pocket. Payaso. Oh. 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 Ese fue mi estómago que moví la mesa. O sea, la vetrina. La guadita de Winnie la edición y. Y no me den cuenta. Sí. Claro. Jajaja. No, pero juega viejo que los links. Son los caritos. Y la magia. Bueno, ya les dejé en el principio del video. Dame a Phoenix. Ya. Ya. Mira. Represión. Y ahí. Dightron Alpha. Claro. Pero puede decir que no lo es. Son dos o tres por caja, ¿cierto? Eh, no es de tres, pero hay veces que salen dos. Number 96. Ciberangel Benten. Uh. Una de las caras. Esta era una de las que estábamos buscando. Perfecto. Ahí. Efecto de extraordinario. Jajaja. Esta es una de las que estábamos buscando. Grande Rick. Ya. Uy, muy bien. De hecho, soy una caja viola. Ya con eso ya lo tengo que ir salvando. Vamos. Gadget Civerse. Vamos con el lado. El otro lado. Ojo. Montana Montana. El sobrecito que bonito. Tesores. Hermoso. ¿Qué es el sobre? Es el sobre que se piensa que es religioso. Number 96. Grifon. ¡Uah! ¡Vamos! La atención está en el ambiente. Rick está nervioso. ¡Wop! 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 Son los por Mati. Que el Mati... Le gusta meter esa carta siempre en los masos pendientes. Vamos. ¡Vamos! ¡Ton, ton! ¡Ton, ton, ton! ¡Oooh! ¡Qué mierda esta huev... una copa! ¡Una copa! Una copa de navidad. Este me parece simple y me voy a poner un trato. ¡Balkup Security! ¡Unicornio! bien vamos a ver con los botones o poner la impresión es muy buena revisión de hecho sea falsa porque está muy difícil conseguirla vamos allá cosito invocado unicornio tenemos ahorita unicornio eso no está soltando ni una oro los unicornios unicornios vamos otra vez la taza la taza de gillian la taza de gillian mi taza si va a aquel 20 compone es mini alister es como el hermano cuando estuve al colegio fanix que? oh no ah la taza la carta más cara del set Ven a hacerle compañía Ven a hacerle compañía Ven a hacerle compañía Ven a hacerle compañía Es la carta más cara del set Y la acabo de sacar acá ¿Y en inglés más encima? No, mire, no Ven a hacerle compañía Si, aún no se vende Con eso voy a comprar Latinoamérica Con eso también Chao Latinoamérica Nos vemos Un saludo para jugar que juegue el hijo de la caja Juegue el hijo de la caja ¿Verdad? Juegue el hijo de la caja No, no puede ser Abrete el pedazo de caja Oh, qué hermoso Un acercamiento Para que lo puedan apreciar Saludos Pardilla, que a Ardilla le gusta jugar a Oricon Ah, pensé que era por el cacho Que chucho el rollo Juegue el hijo de la caja Ojalá a Ardilla no haya el video No, 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 no tengo ningún argumento No, que hermoso ya Está en Brogan que la cámara no puede enfocarlo Igual que con el Bailer De hecho, vamos a... No, Bro, ¿qué es que vaya a hacer? No, que es algo estúpido No, lo voy a gastar así yo, pero Vamos a dejarlo acá ¿Cómo se te corta? De mí De mí De mí, de mí De mí, de mí Sí, sí Juegue lo advertió, pero Oricon no tenía fe Y me quedé de nuevo a Fonny Ya, te vamos con el unboxing ¡Qué Brogan! Tiene los enroyes y tengo suerte Sí, sí Yo lo vi venir Grifon y... ¡Oye! El Twin Vamos allá ¡Qué Brogan! Ok Entonces, se preguntaron ¿Quién chucha el juda? Sí ¡Lujo! Ya, este me vino la caja Ya Como decíamos, la colector ¿No la hiciste cambiar la Ultra? Sí, sí Pero a uno le gano a mi mismo O sea, que me cambie la otra ¡Sabe! La segunda Ultra más cara es más buena colega ¡Esto es poco! Jajaja Bueno, vamos con la siguiente caja A ver qué más podemos sacar Debo decir que este año Ha sido mi año con más suerte En los unboxing De verdad, debo decirlo Y el año todavía no termina Así que... Un pequeño review Claro Es la colector de Chao's 2 Exacto, sí El baile espismático y... ¡Wow! Los mejores rajazos de Rick En... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien ahí! Vamos, baja la cámara Para ir en la... ¡Está mierda! ¡Ojo! Para los que quieran Clipeenlo Y lo vamos a compartir Ah, por cierto Esta caja está disponible a la venta En Exode House El link está abajo en la descripción Sí, tenemos mucho Así que comprenlo por favor Compralo esta hueá, por favor Miren, me salió una colecto ¿No te vas a hacer también? No te vas a hacer Los siguientes Así que ya saben En Exode House Tenemos la venta de... Oye, muchas gracias A los que nos compren La caja navideña Ya están algo delicios Así que... Sí Así que... Efe, pero bueno No, por la siguiente No hay... Ya El jugador está panamabado No lo puede creer ¡Cuanta suerte! Juan, no lo puede creer El jugador solo se está volando Es que vino Miloja Miloja me dio su suerte Sí, Miloja Y Miloja dice ¿Por qué me nombra? ¡Ja, ja, ja, ja! Miloja dice ¿Por qué me nombra? Si nadie me conoce Dice ¿No te olvido de este acá, cabrón? ¿No te olvido de este acá, cabrón? No, no le dio sentido Esta competencia Eres igual Joder, este rey moría Explotaste así Chicos, nos vean La segunda ventana Ahora yo la cuesta Cuidado, venga Ya ¿Tiene la misma caja? Me imaginas Vamos allá wow 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 eso es lo malo de las coletors, que se puede hacer un mini spoiler cuando vaya abriendo el sobre como que se ve el atrás si pero después que a ver cual coletor es, te da mas tensión todavía que buena reimpresión esa claro de 15 saco la mas cara encima la estable esa sandica va a bajar oh que lugar en posicion de la mas cara saco dos de cuatro mascaras y una coletor estoy llorando chicos, ustedes no me ven pero poder del english ya ya detrás de camara estoy llorando poder del english a ver me tienes que sacar dos coletor me tienes que sacar dos coletor de la de la y sacar la ultra, la primera y segunda ultra mira encima esta sacando un icono como loco cuantos iconos hay sacado? como 10 wey no se como 5 y vos dos coletor? yo una, yo una no y tambien cuando bricca o stuner saque una coletor ahi tambien wey ha sido el mejor año ni siquiera con mi estilo de tactica te pudo dar patadas y la que falta es que la otra sea la magia creo que ya se como sera el la miniatura de este video jajaja directa ganaste la miniatura un uricorno de nuevo luca tuyo esta viendo a un uricorno como enfermo cuando la miniatura del banger algo similar algo similar sera la mía jajaja cada vez que ven una miniatura asi se diran porque ah al reclea abrimos una barra bien así ¿Qué te lo salió de ahí? ¿Galila? ¿Galila de Futurama? Ok ¿Ese es tu lado de la derecha? El lado... Es el traslado de la derecha El de Piñera Oh El primer concurrenciente de la colegio A los primeros de esta Vamos allá Payaso, payaso, payaso Yo creo que ya aguantaron nuestros ritos Si Vamos allá Go El siguiente 10 minutos van a hacer risas de Rick Exacto Y después vienen las burlas de Rick Cuando vean que abre las peores A continuación las burlas de A menos que A menos que le manden el siguiente cartillo Exacto Ah, igual no es Por cierto, si vamos rápido con los sobres es porque Para que el video no dure tanto tampoco Estamos medio a por ahí todo Oh Algunas que son cuatro cajas Exacto Son muchas cajas por abrir Muchas emociones Unicornio Luego cada dos sobres es un unicornio Impresionante Todo suma Increíble Ya Ya Quedan cuatro sobres Cuatro sobres Y Ya Concha Doble prismatic Doble prismatic Dos cajas ¿Sabes la posibilidad de que eso pase Noooooo ¿Sabes la posibilidad de que esa pase? ¿Sabes la posibilidad de que eso pase? ¿Cue el examination deью High si?! Y después voy para afuera y me van a asaltar, wey, así es, me van a asaltar ¿Así como elegí la caca en un bol? El mono marzo ahí, el mono navideño No, no puede ser Segunda, Collector Rare El Marcelo va a venir esto y te va a venir mañana con Collector Claro ¿La andas buscando? No, ya ¿Por qué el señor Lee seguir con tu cara? Porque fue la... Seguimos con el video, de verdad, seguimos con el video Esta competencia es desigual, incut Esta es como Chile versus México Con la Copa América, así Como Brasil contra Alemania en el malacanazo En el malacanazo Como Barcelona versus Bayern En la Champions pasada, no, esto es humillante Ya, ya sigamos hablando del último sol Y le va a tocar a Roger ¡Ojo! ¡Aquí me la reconecto! ¡Aquí me la reconecto! ¡Aquí me la reconecto! ¡Aquí me la reconecto! ¡Detente, detente! ¡Está muy emocionado! ¡Está muy emocionado! ¡No, este amigo está aplastando! ¡Me lo sobra! ¡Tenido pesca! ¡Tienes que sacar dos colectores! ¡Tienes que sacar dos mascaras! ¡Dos mascaras! ¡Ya, ya! ¡Ya toca a Roger! ¡No me preocupa! ¡Yo no me gusta este juego! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sacé doble colecto a RARE! ¡A ver si Roger supera esto! ¡Vamos con el unboxing de Roger! ¡Vamos allá! No sé cómo empezar mi lado del unboxing primero. Ese es difónico. Y según, no sé como voy a superar a Rick, pero... Al menos comprobamos que las colectores reemplazan una Ultra. Ecuador vs Colombia en la eliminatoria, hablando de partidos de paliza. Brasil vs Alemania. No, ya lo mencionaste ya porque quiero hablar de nuevo partido. Ya, vamos allá. Argentina vs Bolivia en la eliminatoria hacia Sudáfrica. El Bayern va a abrir sus casas por gusto porque lo veo como gane. Lo que lo vamos a dar vuelta. Lo vamos a dar vuelta. Como Universidad de Chile vs Deportivo Quito. Como el 0-2 del Rey en el costo. Como el 0-2 del Rey. Nos vamos a dar vuelta cabros. Lo hago como unista. Le dije que Rixi iba a volar todo el video. Y está bien, no puedo decirle nada. No puedo decirle nada. No puedo decirle nada. No, turniconio chiquito. No, turniconio chiquito. Ya. Vamos. Lo que sale en la forma de que no podamos ver si tan solo. Es una rare, rare. Y el número 96. La policía. La que le gusta el mate. La que le gusta el mate. A la policía. A lo Kike Espadita, la trampa Vamos allá Bucket, la trampa El cosito invocado Y Una super Tengo que formar hartas bases No me presiones, no me presiones Estoy 0-2 abajo, Rick 0-2 es poco No me presiones, pero estoy llorando en nuestra columbox Si cae una lágrima, ya saben por qué X-Faya House es bendecido X-Faya House está bendecido Si, chicos, esto es relleno genérico No sé ni para qué abro esto sobre X6 Se vengan ultra buenas, por último Una 인getario y una micro Todos estos ¿Quién es que viene un unicornio y una lancdeo? Todo esto ¡No! 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 ¡Qué mierda! ¡El ciclo! ¡La pelea! ¡El ciclo! ¡Cachucha! ¡Mayweather versus Pacquiao y Wea! ¡Mayweather versus Pacquiao y Wea! ¡Mayweather versus Pacquiao y Chico, boludo! ¡No! El jugador no lo puede creer, el jugador no lo puede creer ¡Voy a poner comisión por elegir las cajas! ¡El jugador no lo puede creer! ¡El jugador no lo puede creer! ¡El jugador no lo puede creer! ¡Miren esta belleza, Rick! Ponlo abajo en la mesa. Al lado del mío. Los hermanos. ¡Ya, Rick! ¡Lo estoy empatando! ¡Lo estoy empatando! Tranquilo, lo estoy empatando. ¡Lo estoy empatando, Rick! ¡Oh, no! ¡Madre! ¡No es que nada! Rick no lo puede creer. ¡Oh, boludo! ¡En serio! Chicos, contrate las jugadoras para elegir que... ¡Pregúrese que estoy quedando sin voz! ¡Elegí la caja de Wea! ¡Pero que se llevo yo! ¡No! ¡Pero que se llevo! ¡Pero que se llevo! ¡Primbo! ¡El jugador no lo puede creer! ¡No puede ser! Van a no ser que video esta mas truqueado que las chupachas. ¡Ya! Si, de arreglar las cargas, güey, ya. Ustedes vieron, están selladitas. Increíble, eh. Y lo ponen, que la juez están arreglando. No me lo puedo creer. No, y esa colector en español sí vale bastante. ¿Vos tenemos en español? ¿Ando buscando unicornio? ¿El colector? Ya, no tiene en inglés en español. ¿En inglés en español cuál quiere? Claro, ¿tienen stock de cartas? Sí, tenemos. Ahora, a ver qué valenciana. Cada vez que alguien busca unicornio. Como cuando alguien viene a buscar baile, ¿tienes? ¿Tienes? ¿Tengo este? Ni valenciana. No, esto se queda en la tienda, ¿cierto? Sí, sí. Recuerdos. Saben que no se van a vender, ¿cierto? Ahora mismo. Igual que el baile. La gente no sabe. El plan secreto es con esto escapar de Latinoamérica, ¿no, Rick? Sí, con esto vamos a escapar de Latinoamérica. Vamos a pasar esta mapa en el transamina. Oh, increíble. Bueno, salió la otra. Sí, claro. Bueno, una... Mi razón. ¿Cómo no salió la otra? Bueno... O Emil. Reca sin voz. Tú me estás tiritando. Entre que me valorizo y me voy a revisión. Me voy a revisión, bro. Me voy a revisión. ¿Por qué no tengo esas cajas? ¿Por qué tú no...? ¿Por qué con...? Te voy a revisión. 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 ¿Vos sé lo que quieres? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Chequillo, no estoy saliendo ahora en pantalla porque tengo algo muy feo que no os permitió mostrar. Esa es una cirugía. Pero yo elegí la caja en español y elegí la caja que es el unicornio en inglés. Y exijo que estudien y me paguen comisión por esta huella. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue haciendo bien! ¡Sigue haciendo bien! ¡Nos vamos de Latinoamérica! ¡Nos vamos, chicos! ¡Ya, Latinoamérica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rita, peleando! ¡Rita, peleando! ¡Rita, peleando! ¡Rita, peleando! ¡Saca de otra coleta y empatamos! ¡Legamos 7-1 en el partido! ¡Luca, te estoy diciendo gol! ¡Gol, la remonta épica! ¡Vamos, acá hay otra coleta porque empatamos así! ¡Oh, está terrible! ¡Está peleada! ¡Uy, la ojo! ¡Uy, la luna! ¿Es de la busca? ¿Está la reversión? ¿Está censurando? ¿Está censurando? Está a 16 dólares en este momento. ¿Qué te fijas? ¿Qué? ¿Alargaron la falda? Sí. ¿Para que se adaptó para niños? ¿Tenía frío? Ahí tengo las preguntas. Un unicornio y... Vamos a quedar a tenerle bifónico. El mejor puto unboxing de la vida, güey. Sí, esto se verá. Esta va a jugar al del Viller. ¡Mira! Tengo su versión Conector. ¡Mira! ¿Te imaginas sacar una colector en cada caja, güey? ¡Oh! ¿Te imaginas sacar una colector en cada caja? Sacarle una colector en cada caja me dio una base Evil Twin. ¿Te imaginas, güey? ¿Logo? Nunca antes vista ningún canal de YouTube así. ¿Pero querés la base Evil Twin con la colector? Incluido. ¿Qué? ¿Qué? Y te metemos un unicornio pastable así. Rick puede ir a un torneo y puede jugar dos unicornios con Héctor. Con el Viller Prismatic. Y le metí la Ian Han también. Y existe cuatro así. Me hacen check. No, me hacen check, check. Deck check. Deck check. Y me hacen cambiar lo por uno común. Está demasiado broken esto. Me hacen cambiar lo por uno común. Que diría confirmado. Si yo hubiese quedado con esas cajas, en total en menos de dos días hubiese sacado por lo menos cuatro huevos con esto. Si hubiese quedado con las cajas. Si, porque Judas hace... Ayer, pues. Compró 6 sobre y le salió una colector. En la Exoia House. Ya. A la única cosa es posible. Tiene la posibilidad de empatar. Si. Ya, Judas ya sabe que todo es posible. Esto no me tenía fe, cabro. No me tenía fe. ¿Roy ha impartido por él o no? ¿Roy ha impartido por él? ¿Mira el colector? Sí. ¿En la vida? Oye, partió moderno en esta red. Jajaja. 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 Jajoma. Jajaja. Oye. Jajaja. 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 ¿Qué pasa? Sí. ¿El Meo Tájo afuera? τα. Si chicos, estamos haciendo un unboxing en la Xudahouse Así es, para que vengan aquí a comprar los sobrecitos con colecta Y hagan unboxing con nosotros en vivo Algunos cabros compran las cajas sobre y hacen unboxing con nosotros Hay varias personas que han sacado buenas cartas aquí en la tienda De hecho en Instagram tenemos una sección que dice los buenos con trajes, los buenos que tienen suerte Entraría esta juda con su colecta Ahí pueden ver a todos los tipos que han comprado cosas aquí y han sacado cartas caras Si, deberíamos parecer nosotros pero bueno, van a ver el video así que... Qué loco eh Son nerviosos Rick Los otros YouTube van a ver este video y van a... Alguien va a ver este video y se le va a zafar un tornillo Si chicos, de hecho esto para nosotros está demasiado loco Alguien va a ver este video y se le va a zafar un tornillo Es un unboxing demasiado loco Vamos Creo que... Simple... Lo que... Sapo... Cuatro metros por el segundo ¿Pero cuántas cajas abrió? Menos que usted Osea más que nosotros No Ah no, si Más Matemáticas Matemáticas si hijo Matemáticas si hijo Dice Pero es que todo el doble unicógnio puede ser muy enfermo Fénix esta colector Si Vamos a poner el Fénix 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 Yo pregunto no más Uuuu que buena la cara pero... es una ultra, me llamo la primera voz ya por mí me parece bien el colector ah también se viene el colector me siento invocado y ya cada vez que decís eso voy a tirar esta talla cuando el juego se asusto se asusta, juega de verdad juega está mal juega después de esto se va al hospital así si, voy a colectar más y lo internamos lado comunista me fallo, vamos por la derecha juega está nervioso juega está nervioso juega está nervioso quiero ganarte yo también estoy nervioso, quiero ganarte haremos el milagro hoy día sacar eso sería un sniper brutal ok Fenix con Héctor hacia arriba para ganar y ya y vamos una ultra no es cierto? falta el más importante la copa de navidad la copa de gillian la copa de gillian me gusta echar pedazo pero vale la pena vale la pena vale la pena uuuh otra ultra es buena? si nice evil gemela por que? mira están colinqueados colinqueados rick desgraciado como dijo rick después lo único no me importa nada ya no me importa nada después de cual? del primero al segundo la otra la otra la otra la otra la otra la otra y aparte igual la otra es tan buena o sea incluso sacando las colectors las otras hacen salvar la caja vamos ooooh ya no hay mas con esto y esa otra no es tan buena no 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 creo que no 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 igual la voy a abrir por si acaso como dijo eh like llorando parece que he ganado o como como decía el de rápido y furioso casi te gano porque sonríes porque casi te gano dicho literalmente me siento así porque estoy sonriendo aunque perdí el de que te diga que casi te gano solo perdí como por 100 dólares el único con el amistad el último sobraio el último Jedi ya esto con la despedida Chicos, yo creo que una imagen vale más que mil palabras El mejor unboxing que hemos hecho en toda la historia Y quizá uno de los mejores que exista en el mundo de Yu 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 Comisión Acá jugas, grandes jugas por elegir las cajas Y no sé, no me presiones el botón Y bueno, chicos, ya saben, pueden comprar esta edición Impacto del Génesis, Génesis Impact en Exodia House Ahí están los links en la descripción Y eso, pueden visitarnos Estamos aquí atendiendo todas las simpatías del mundo Y no sé qué más decir listo y sin palabras Yo no le dejo más cajas, no le dejo más cajas Nos vemos chicos, gracias por disfrutar este momento, este día, este video Chau, le grajo, chau